Bueno mi gente hermosa, les cuento que es para mí un placer compartir con ustedes estos eventos que nos representan, que nos dan esa identidad de este departamento bellísimo. Así que es para mí un gusto presentarles al gobernador. Claro que sí, mucho gusto, bienvenida a nuestra casa Renguardo en Gahuasicungo. Mi nombre es José Janzasoy, en el actual pues soy el representante de esta organización. Es un gusto estar aquí hoy celebrando el Día Atún Puncha. Para nosotros es el día grande en nuestra lengua materna. Es un gusto también tenerles a ustedes en nuestra casa. ¿Qué estamos haciendo en este día? ¿Por qué esta celebración? ¿Por qué este evento tan importante para ustedes en el Cotumayo? Claro que sí, para nosotros es muy importante porque es el fin de año. Nosotros cada, antes miércoles de ceniza, celebramos el fin de año del pueblo inga y el pueblo cansá también. Desde el Alto Cotumayo, el Medio y el Bajo Cotumayo siempre celebramos esta bonita ocasión, ¿no? En familia, esperamos también así mismo, compartimos con nuestros niños. Desde el día de ayer estamos compartiendo y pues estamos hoy ya casi en nuestra casa culminando y ya mañana pues estamos haciendo las visitas a otras comunidades. Para mí es un gusto y un placer dar a conocer esta identidad que nos representa nuevamente, digo, al departamento del Cotumayo. Vamos a disfrutar un poco y vamos a conocer más sobre las tradiciones de esta cultura indígena. Para nosotros el carnaval es el atún puncha, ¿no? El día grande. En Kamsá es el bexnante y pues también es algo sagrado para nosotros porque recordamos la vivencia de nuestros mayores y que compartieron en algunos momentos y que ya en este momento no está con nosotros, pero nosotros que estamos aquí estamos llevando este legado y hacemos la invitación también a quienes nos quieran acompañar en este bonito encuentro. Bueno, en este momento estamos ubicados en la Casa Cabildo, de aquí el resguardo de Ingahuasicungo, que es la sede, ¿no? Pero nuestro territorio está ubicado en Canangucho. Acá solamente nos reunimos para los encuentros que tenemos. Estamos recuperando y estamos fortaleciendo nuestros usos y costumbres, nuestra lengua materna y nosotros lo que hacemos es fortalecer a través de encuentros, hacemos reuniones con ellos y seguimos fortaleciendo eso, ¿no? La artesanía, también nuestro traje, pues es elaborado por nuestras propias manos. Entonces una semana o 15 días antes nosotros lo que nos hacemos es preparar todos esos materiales. Al menos nosotros tenemos unos materiales que son estas quenas que las elaboramos acá mismo, ¿no? Y pues nosotros nos toca ir al territorio, hacemos el corte y a través de la medicina pues nos dice a dónde están las plantas que es ya lista para el corte. Entonces todo eso es un rito que se hace para poder prepararnos para estos días. La invitación es a que sigamos participando, no dejemos morir estos bonitos legados que nos han dejado nuestros mayores. En el corazón del Putumayo se lleva a cabo una festividad que marca el fin y el principio del nuevo ciclo cósmico para las comunidades indígenas Inga y Kamsá. Así se vive esta celebración conocida como el Carnaval del Perdón. Cuéntenos, doña Maura, algo sobre este evento tan bonito que tenemos el día de hoy. Bueno, estamos en la vereda El Guineo, en la vereda La Esperanza, en un cabildo que es Kamsá. Venimos a volver la visita porque ellos ya estuvieron en nuestro Casa Cabildo, estuvieron allá y entonces venimos a volver la visita. Eso es lo que hacen las comunidades entre Inga y Kamsá. Se comparten los alimentos, el este Carnaval es el del Perdón. Entonces para nosotros como indígenas es el nuevo año. Es como decir diciembre que los colonos digamos se celebra el 31, ¿no? Sí. De diciembre. Acá los indígenas este es el nuevo año. Entonces nos deseamos feliz año, nos deseamos prosperidad con nuestras amistades. Si hemos tenido algún inconveniente con alguno nos pedimos perdón. Y compartimos el regocijo de encontrarnos un nuevo año, de encontrarnos vivos otra vez y poder compartir con la comunidad. Doña Maura, muchísimas gracias por compartirnos estos conocimientos, por invitarme a ser parte de este evento y por permitirme compartir esta información con ustedes que espero se animen a ser parte de esta cultura, de conocer más de estas raíces que nos representan. El Atunpuncha para la comunidad Inga y el Bernasé para los Kamsá significa el día grande. Hoy se está celebrando tres días antes del miércoles de ceniza el Carnaval del Perdón. Un momento de reconciliación entre las comunidades y agradecimiento a la Madre Tierra por todo lo recibido en este ciclo que termina y esperando que este nuevo ciclo que inicia sea próspero. Así que esto es un carnaval de agradecimiento.